7.47, vamos con Carlos Adrián Sencarlos. Buenas noches Armando. Bueno, esta noche es cualquier cosa, menos la descripción, el cierre de un día aburrido. Y es que se armó un bolondrón sobre el tema de la remuneración mínima vital o del salario mínimo. Y es un tema que atrae mucho, sobre todo a los demagogos. Y es que a lo largo del día, las conversaciones del Premier César Villanueva con la gente del MES, quien se muestra más bien inclinada a una posición técnica sobre el asunto del salario mínimo, generaron la respuesta de la titular del Ministerio de Trabajo, quien dijo que le he informado al Premier que este tema ya lo estamos revisando en la Confederación o la Comisión Nacional de Trabajo. Y dijo además que es ahí donde corresponde entre representantes de los empleadores, trabajadores del Estado. Señor Radio Escucha, le aviso que estamos en el 2014, no en 1986 o en 87, porque cualquier confusión se puede dar por ahí. Y dijo además que este tema debía ser recordado por una entidad burocrática que se llamaba la Comisión Técnica de Productividad y Salario Mínimo, y que en dicha comisión, que es la que debe revisar el tema, no el Ministerio de Economía, no el Banco Central, no nadie más, falta por definir un último factor de la metodología para la determinación de la remuneración mínima vital. Interrogada la Ministra respecto al estudio del Banco Central que mostraría el efecto nocivo de aumentar la remuneración mínima vital por decreto, sin haber hecho un trabajo sobre productividad en términos de destrucción de empleo, o sea, la gente de pequeñas y microempresas que no tienen esa productividad y que al subir el salario mínimo pasaría de la informalidad o pasaría del despido, lo que dijo la Ministra es que lo que puedo ratificar y reiterar es que este tema está siendo visto, pero en la Comisión Técnica de la Comisión Nacional de Trabajo. Finalmente, apareció una dama y puso los puntos sobre las cíes, como es usual. La primera dama manifestó que el tema no está en discusión en estos momentos, así que asunto zanjado y toca el momento para la noticia económica del día. Esta es la noticia económica del día de Scotiabank. La producción peruana de mangos superará las 140.000 toneladas en la campaña 2013-2014, informó la Asociación de Productores y Exportadores de Mango. Señor Radio Escucha, esto de elevar la remuneración siempre será algo muy fácil y muy empático. Lamentablemente, si esto no va justificado de un aumento en la productividad producto, por ejemplo, de una mejor educación pública, lo que va a terminar siendo es una ilusión y va a dañar a quienes, contrariamente a lo que se plantea, queríamos beneficiar. Así que muy buenas noches a todos y aparentemente el asunto ya está zanjado. Buenas noches, Armando. Buenas noches, Mariela. Buenas noches, Radio Escuchas. Muy buenas noches, Carlos. Gracias. Hasta aquí, la secuencia económica. Scotiabank.